hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver una gran batalla en el mapa lost tempo entre un terran y un protoss es un vídeo corto es una batalla corta pero es un vídeo genial este vídeo recuerdo haberlo visto hace algunos años y me pareció súper genial y ahora que lo tengo aquí para el canal pensé en grabarlo para que los que no lo han visto aún puedan tener la oportunidad de ver esta jugada genial inicia el juego y vemos que el protoss va a ser el scout y llega a la base del del terran y antes de que haga el cierre que es el cierre común ya saben con el depósito y la barraca inicial como vemos ahí que es lo que está haciendo en el jugador protoss crea un pylon crea dos pylons y vamos a ver qué más es lo que queda en esta base vemos y crea un gateway más así que tiene un gran punto a favor que es que tiene el gateway dentro de la base del terran que espera cerrarse como clásicamente se hace o como clásicamente hacen un mapa con rampa vemos aquí que queda un segundo gateway les decía que estos mapas con rampa como los templos el terran acostumbre a ser un cierre inicial para no ser muerto por un rush vemos aquí que crea un pylon más así que este protoss está dejando toda su artillería aquí se viene muy serio y vemos como ya está sacando su primer silo miren aquí vemos que el terran alza su barraca así que algo planea hacer y miren aquí también alza su command center es algo alucinante alza el command center y vemos aquí que ya está por salir el primer silo y todos los todos los ssb todas las obreras del terran comienzan a migrar seguramente piensa hacer un ataque rápido ya que este protoss no tiene nada en su base como vemos recién está creando un pylon y es obvio porque tiene mucho dinero invertido aquí entonces eso lo sabe el jugador de terran el jugador de terran sabe que el protoss no tiene dinero o no tiene construcciones al otro lado así que aprovecha esa situación para poder atacar con todo ya que estos silots que salgan como vemos aquí van a tener que hacer toda esta vuelta así que vemos aquí que llegan y miren el primero y el segundo ya comenzará a crear depósitos así que ya se imaginan que puede estar queriendo hacer aquí nuestro amigo terran azul vemos aquí que el protoss ya tiene ese temor y comienza a sacar un forge para poder sacar canons y protegerse pero vemos que llegan los los ssb los trabajadores terran que obviamente son más porque el protoss se ha dedicado simplemente a poner esto y gastar dinero aquí y no en invertir en obreras vemos que este silo se distrae aquí mientras el otro ya está yendo a atacar parece que está un poco confiado y miren esta genialidad están atacando a atacando a las obreras atacando todo y miren esto de aquí es súper genial están arranconando a las obreras el silo ya llega está por aquí el otro silo también viene pero miren esto miren esto es súper genial el terran se ha cerrado ha cerrado la base la entrada del protoss y miren aquí comienza a sacar un marine los ssbs o las trabajadoras terran están vivas así que casi no pasó nada miren aquí parece que lo ha mandado directamente adentro y como está cerrado se va pero se da cuenta hace el control y quiere entrar pero sale el marine así que puede atacarlo tranquilamente sin que le pase nada a este marine vemos que van llegando el segundo y el tercer silo vamos a ver si está construyendo algo más no no está construyendo no debe tener dinero y además sólo le quedan 22 sobre ellas vemos cómo comienzan a trabajar y vemos aquí que ya tiene el marine y llegan los silo pero esto está cerrado así que con todas las obreras ellos sólo les queda una ellos no pueden pasar miren aquí los tres y este panorama pinta feo muy feo para el protoss quien pierde la batalla por haber hecho esta jugada no le salió bien sí pero también tenemos un terran muy inteligente que supo aprovechar el mapa como ven miren el mapa lost temple tiene esto como les tocó a uno aquí y al otro aquí el terran que puede alzar alguna de sus unidades como la barraca y el command center voló de lado hacia aquí para poder hacer esto y lograr hacer el cierre que vimos no así que como pueden ver este tipo de jugadas no es una jugada que que se ven todos los días son una jugada súper especial y que ustedes pueden ver y aprender cómo cómo pueden en algún momento si tienen una situación como ésta superarla con mucha inteligencia así que bueno espero que les haya gustado este video me sigue encantando después de tanto tiempo así que si les gustó denle like suscríbanse al canal si quieren ver vídeos como estos que estamos subiendo cada semana dos o tres vídeos de jugadas interesantes de jugadas importantes o de algunos que otros bloopers de starcraft conmigo ha sido hasta ahora nos vemos en el próximo vídeo